El Team Infierno pacta repartirse el premio, pero Sergio Mayer se niega. Tras nueve semanas de competencia, cinco de los seis integrantes del Team Infierno del reality show La Casa de los Famosos se posicionaron como los finalistas. El ganador se dará a conocer este domingo, 13 de agosto, y recibirá el premio de cuatro millones de pesos. Como la recta final está a la vuelta de la esquina, el Team Infierno pactó repartirse el premio. El primer lugar se quedaría con tres millones de pesos y el segundo con un millón, pero Sergio Mayer no aceptó. A pesar de esto, el actor y exfutbolista peruano Nicola Porchela fue el que tuvo mayor seguridad al hacer el pacto para repartir el millonario premio de La Casa de los Famosos. En tanto, Wendy Guevara accedió sin inconvenientes, al igual que Emilio Osorio, quien dijo que acepta el pacto, aunque no cree estar entre los últimos dos finalistas. De esta manera, el pacto solo estará vigente entre estos cuatro integrantes del Team Infierno. Llegaron a esta decisión porque Sergio Mayer no quiso ser parte del pacto, al grado de que se mantuvo al margen. Sin entrar en detalles, el actor y expolítico expuso que ya tiene un compromiso y por eso no puede acceder a dividir el dinero, en caso de que sea uno de los dos finalistas de la competencia. La respuesta y actitud de Sergio Mayer generó enojo entre usuarios de redes sociales, quienes sugieren que mandemos a Sergio al quinto lugar. Sergio Mayer se cree el ganador y dice que no, qué tipo tan ambicioso. Lo bueno es que le tocará el quinto lugar. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.